Amigos, me encuentro en el set del drama militar Dunkirk, donde se filmó algunas de las escenas más espectaculares de esta película. Hola, Fer. Hola, María. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Hablas español? Un poco. ¿Cuál es tu palabra favorita en mi idioma? Un poquito. Un poquito. Un poquito para aquí, un poquito para allá. Fionn Whitehead es uno de los nuevos rostros jóvenes de Hollywood y el héroe de la historia. El realizador Christopher Nolan eligió un reparto prácticamente desconocido para interpretar a los soldados en la playa de Dunkerque. Eres el héroe del verano con Dunkerque. Me siento muy afortunado y orgulloso de formar parte de esta película. Whitehead llegó a Dunkerque semanas antes de la filmación para prepararse físicamente para su papel. Tuve entrenamiento militar, practiqué manejo de armas y nadé con un chaleco de la época. También cargué a personas en una camilla por millas. Yo creo que ese es un avión alemán. Uff, espero no. Porque nos bombardea. Uff, espero no. Creo que ya somos amigos. ¿Cuál fue el día en el set que te impresionó más con Christopher Nolan? Un día, había más de 1,300 extras en la playa. Todos uniformados. Fue un momento importante. Todos los días volaban avionetas Spitfire sobre nosotros y habían barcos de guerra en el mar. Fue algo sorprendente. No hay que esconderse de este sol. Tenemos un trabajo que hacer. Tienes buena compañía. Absolutamente, sí. Kenneth Branagh, Mark Rylance. Sí. ¡Wow! Absolutamente. ¡Vamos! ¡Vamos!